El IX Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador se realiza los días 14, 15 y 16 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el aval de esta institución y el municipio de Quito. Para mí fue ardua la tarea de decir que podemos desarrollar también el talento científico de los niños porque mi pretensión es que Ecuador tenga premios Nobel y yo creo que la formación desde la primera infancia de los niños es muy importante en ese campo. Este evento está abierto a padres de familia, docentes, psicólogos y público en general que quiera participar en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de esta población con altas capacidades intelectuales. Me parece que cada niño en este caso, en el caso de niños de capacidad especiales tiene unas necesidades particulares, tiene unas condiciones particulares por lo cual más que definir así en general un sistema de qué se puede hacer habría que ver cómo se establece un sistema que pueda reconocer estas capacidades a tiempo y darle un tratamiento particular a cada uno de acuerdo a sus necesidades y sus capacidades individuales. Esto no ha sido abordado todavía por el sistema de educación, la institucionalidad oficial y creo que es un muy importante tema para llevarlo adelante, para abordarlo. Con imágenes de José Muñoz, reportó Carla Ledesma.